Hola, soy Ida Fancraft y los invito a ver el taller de papelería navideña que hicimos con Ikea. Bueno, hay unos regalos que son un poco más difíciles, son un challenge, que eso de repente a uno le pasa que dice como, ay, ¿cómo voy a envolver esto? Y como que agarra una bolsa ya que encontró en la casa y pone el regalo. Pero la idea es que hay hartas formas de poder envolver y las vamos a aprender todas aquí. Por ejemplo, ¿a quién le tocó el reloj de arena? Bueno, esta forma también la pueden usar para otro tipo de regalos y la idea es hacer un paquetito. Lo primero que siempre hay que hacer con formas irregulares. Uno creería que uno envuelve como con el regalo adentro, pero no siempre es así. En los casos de las formas irregulares se mide primero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seleccionen sus papeles de regalo que quieren usar, vayan abriendo los materiales, investigando un poco mientras yo hablo. Bueno, la idea ahora es aproximadamente, es decir, este pedazo, por ejemplo, es muy grande, ¿cierto? Entonces, vamos a ir midiendo aproximadamente con nuestro reloj de arena. Es chiquitito igual. Entonces, lo que yo hago es pongo el regalo al medio y digo aproximadamente esto sería la mitad del papel, ¿cierto? Ahora cortamos ese papel por la mitad. Y la idea es tener como un rectángulo más o menos ad hoc. ¿Cómo vamos a formar nuestra bolsita? La idea es juntar nuestras dos esquinas hacia el centro. Lo doblamos así. Una vez eso, le vamos a poner el scotch por sobre para cerrarlo. Lo que haremos ahora va a ser doblar nuestra parte inferior hacia arriba. Lo que vamos a hacer ahora es, desde las esquinas, doblar hacia adentro. Una cosa como esa va a quedar. Lo importante acá es que no sobre tanto papel, porque si no nos va a costar mucho más maniobrar el regalo. Mira, por ejemplo, acá ellos ya están terminando su bolsita y les sobra mucho papel, que es algo que no queremos que suceda. Por lo que lo que hace es meter el objeto y decir, chuta, me sobra hasta acá. Entonces vamos a cortar toda esa parte. Ojalá sobre un poquito, unos 5 centímetros como para poder hacer el doblez. Acá hay detalles, por ejemplo, estas naranjitas, que en general se hacen con, se disecan en una máquina. Pero yo las hice, por ejemplo, las hice en la air fryer, también se pueden hacer en el horno. Por ejemplo, también estas hojas de romero que también encuentran en algunas esquinas. Al final le agregan un valor como no solo visual, sino también te entra por el olfato y como que genera una observación mucho mayor. Le puedes poner canela, le puedes agregar azúcar, como para que salga ese olorcito y te transporte un poco más a la Navidad. Otra cosa que puede agregarle mucho valor, que también es fácil de hacer, es una cinta hecha por nosotros mismos, con el papel que les sobre. Vamos a hacer un cuadrado. No tiene que por qué ser perfecto, porque estas cosas... Mira, la creatividad nunca tiene que ser perfecta y eso es lo que importa. Y lo que vamos a hacer va a ser doblar como rectangularmente e ir a hacer como una especie de acordeón. Entonces, vamos a doblar por un lado, doblar ahora para el lado contrario. Y así sucesivamente. Entonces nos va a quedar una cosa como esta, ¿no? Y se lo podemos pegar encima del regalo y así pueden incluso alargarlo y hacer un rocetón gigante. Por ejemplo, puede funcionar una cosa como esta, que en verdad al final le agrega volumen y yo creo que se ve mucho más lindo y más personalizado. Mezclen todos los papeles, no hay que ser tradicional, sobre todo en estos momentos que hay tanto colorido, como que uno quiere entregar mucha alegría. Mezclen papeles. Otra cosa importante, por ejemplo, para el reloj de arena, como es algo delicado, lo que vamos a hacer no va a ser solo introducir el reloj, sino también pueden usar papel volantín y hacer bolitas de papel, ponerlas abajo, poner el objeto y rellenar arriba para que al final no se rompa, porque es de vidrio y es delicado. Camila también me estaba preguntando cómo hacíamos esta cinta. Yo lo que hago es como decidir por qué lado lo voy a, como cuál es, claro, cuál es mi centro. Vamos a hacer, juntar los hilos y vamos a dar la vuelta. Y así está acá, está rellenando, o sea, el lado no está feo. Claro, el lado que no está tan parejo, quizás lo dejamos para atrás y de ahí partimos. Y hacemos acá el nudo que queramos. Gabriel está haciendo algo muy interesante, que es otra forma de poder empapelar objetos irregulares, que es hacer estos cortes, es hacer este tipo de flecos para después poder doblarlos. Por ejemplo, para la vela funciona súper bien. Acá hay un ejemplo de esto mismo, que al final uno lo pega en la parte de abajo y como que es más fácil envolver un objeto que sea como un cilindro. Otra forma interesante es esta de dulce, que es como más entretenida como para regalar para un niño, un sobrino, un mismo hijo. Y la forma en que se hace esto es, bueno, todos partimos igual. Hay que primero medir el regalo, centrarlo, cortar a medida, que es todo al ojo. Y luego hacemos esto mismo que hemos hecho en otros regalos y centrar las solapas hacia el centro. En este caso no hay que pegar el scotch por sobre el regalo porque va a ser más fácil después manipularlo. Por cada esquina vamos a hacer dobleces hacia arriba. Y luego ven que acá hay unos cortes. Esto nos va a ayudar como a hacer la forma para que sea más dulce. Hay que cortar, entonces, cuatro diamantes se van a ir formando cuando hagamos esos cortes triangulares. Y la idea es que con una rafia vamos a poder hacer este tipo de envoltorio y lo vamos a ir cerrando de esta forma. Me encanta el papel dorado. Yo lo vi y dije, wow, quiero envolver todos mis regalos con esto. También no sé si vieron estos stickers que son para dedicar. Están muy lindos también, lo pueden encontrar en la tienda. Y al final como que cuando al arbolito a mí me gusta mucho como que todos los regalos como que tengan la misma onda en el fondo. Porque así como que le agrega como una decoración al arbolito. Entonces como que con esta colección de regalos uno puede ir combinándolos. Y como que en verdad todos como que hablan entre sí y como que forman una especie de combinación muy linda. Una linda idea como para ocupar ya los fosca o ya sean las pinturas mismas. Podemos incluso hacer, no hay que saber mucho para pintar, simplemente hay que improvisar. Y eso es lo lindo del arte. Y podemos, por ejemplo, hacer formas irregulares, podemos hacer algo como esto para que nuestro papel incluso sea más intencionado y como agregarle un valor extra. Los fosca, si es que están nuevos, lo que hay que hacer es agitarlos y presionarlos sobre el papel. No hay que hacerlo muy fuerte porque de repente la tinta sale muy rápido y nos puede manchar el papel. Yo les recomendaría que practicaran en otro papel antes de en el mismo para que no nos pase ninguna sorpresa. Sí, al final como que antes de abrir el regalo incluso uno lo puede observar en más detalle. Es una actividad que pueden hacerla familiarmente y es muy linda. Así alargamos un poco la Navidad también. Increíble, me encantó ese detalle como que le pintaste para diferenciar los dos papeles. Me encantó. Elena hizo algo muy entretenido. Ella hace macramé en su día a día y hizo este nudo que quedó maravilloso. Encuentro que demasiado entretenido e interesante. Y ella puso todo de su cosecha, todo de ella, de su estudio de macramé. Precioso. Este también es parecido al tuyo y quedó también demasiado bello. La combinación de colores muy especial y la personalizó con las estrellitas, con los posca y la tarjetita infaltable encuentro yo. Bueno, entonces para cerrar este taller precioso veo muchas ideas muy lindas y muy innovadoras. Me encantó lo de los nudos y se llevan para la casa varias ideas y con recargados de creatividad para empezar esta Navidad. Ya empecemos desde ya, tenemos ansiedad. Y ha sido un gusto chiquillo. El que quiera puede seguirme en mis redes, Duff & Craft. Y un aplauso a todos. Realmente lo hicieron increíble. ¡Gracias!